Bonso entró para cambiar neumáticos. A falta de algo más de dos minutos el equipo le mantuvo parado durante 20 segundos para evitar tráfico. En cuyo tiempo Hamilton se había puesto detrás a la espera. Al levantar la piruleta Fernando se mantiene en posición 10 segundos más. A falta de un minuto y 38 segundos sale de boxes y Hamilton pone neumáticos nuevos. ¿Podrá llegar a tiempo? Por poco Alonso consigue llegar a hacer la vuelta rápida, pero Hamilton no llega por menos de tres segundos y medio. Ron estaba furioso y se dirigió a hablar con el fisioterapeuta de Alonso, Fabrizio Borra. Siempre paramos. Esperamos a la cuenta atrás en la radio y salimos. A veces son 10 segundos, a veces 45 segundos como en la primera parada de hoy, a veces 10 o 15 como en la segunda. Pero creo que el cálculo estaba mal porque mi compañero de equipo no completó la vuelta y yo crucé la línea a falta de dos o tres segundos. Fue muy, muy ajustado y esto por desgracia nos ha pasado hoy.